A las 7.22 la entrevista para hablar de una conmemoración bien esencial dentro de la práctica y el buen desarrollo y las buenas prácticas en el deporte. Me estoy refiriendo al día del Juego Limpio que recientemente se ha celebrado y para eso queremos hablar con el doctor Orlando Reyes, que es el director de la Organización Nacional Antidopaje en Colombia, para hablar del Juego Limpio. Pero le saludo antes que cualquier cosa, doctor Reyes, nos complace saludarlo. Buen día. Johan, buen día para usted, para la mesa, para todos los escuches de este programa. Bueno, pero estos días se están celebrando, conmemorando en distintos escenarios alrededor del deporte esta fecha que ya mencionaba, el Día del Juego Limpio. ¿Por qué es importante anualmente, doctor Reyes, que en el concierto del deporte mundial se celebre y se hable del Juego Limpio? Sí. El Día del Juego Limpio nació hace unos años como una iniciativa inclusive de una reunión de países latinoamericanos y poco a poco fue extendiéndose hacia el resto del globo en la comunidad deportiva mundial. El Día del Juego Limpio es un símbolo, básicamente es eso, es un símbolo, es un símbolo en el sentido de la participación de todos los actores de la comunidad deportiva para resaltar especialmente todos los esfuerzos que tienen que ver con la educación, la prevención del dopaje, que es uno de los grandes enemigos del deporte moderno. Si uno mira la palabra Juego Limpio o las palabras Juego Limpio, abarca un poco más el Juego Limpio en general se concibe también como la lucha contra otros enemigos del deporte moderno. Por ejemplo, las apuestas ilegales, el arreglo de los partidos, la violencia en los escenarios deportivos, la falta de transparencia financiera de algunas organizaciones deportivas, etc. Y por supuesto, el dopaje, que es lo que generó esta celebración del Juego Limpio. Entonces, durante este día, los diferentes actores, organizaciones antidopaje, federaciones deportivas internacionales, el deporte asociado al Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico Internacional y sus representantes a nivel de los países, todos se juntan para celebrar, digamos, este símbolo, que básicamente tiene que ver con la educación para los atletas y la comunidad deportiva y, obviamente, los controles antidopaje. Doctor Orlando, buenos días, los saludo. Mi nombre es Natalia Dávila. La promoción del Juego Limpio va muy de la mano con la prevención del dopaje. En ese sentido, yo quiero preguntarle qué trabajo se realiza con los atletas para prevenir precisamente estos casos de dopaje. Muy buena pregunta. La Organización Nacional Antidopaje del Ministerio del Deporte hace básicamente dos cosas en general. Trabaja, digamos, como en dos áreas en general. Los controles que se hacen a los deportistas en competencia, fuera de competencia, etc. Y eso a lo que tú te refieres. Y es el tema educativo, preventivo, que es muy importante. Inclusive, nosotros tenemos que seguir unos estándares internacionales de la Agencia Mundial de Antidopaje. Hay un Código Mundial de Antidopaje, unos estándares internacionales y nosotros tenemos la obligación. Todas las organizaciones de antidopaje del mundo tienen la obligación de seguir esos estándares. Uno de esos estándares es el estándar de educación y prevención. Entonces, allí hay algunos lineamientos, pero las actividades de educación y prevención siempre se han hecho hacia la comunidad deportiva. Entonces, lo que nosotros hacemos básicamente es buscar, definir unos focos, unos grupos, target, unos grupos de interés. Y en esos grupos, por ejemplo, los chicos de formación deportiva, los deportistas ya de rendimiento, los deportistas de alto rendimiento y otros grupos de interés, por ejemplo, los dirigentes deportivos también, en lo que nosotros llamamos el personal de apoyo, es decir, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, etc. La gente que apoya al deportista y también en la comunidad en general. Entonces, ya definidos esos grupos, lo que nosotros hacemos es mirar cuáles son los objetivos pedagógicos con cada uno de esos grupos y establecer ciertas estrategias y recursos pedagógicos para llevar a estos grupos de interés. Entonces, esos recursos básicamente son conferencias ahora con estos recursos tecnológicos tan importantes como estas videoconferencias. Entonces, nosotros llevamos hacia esas comunidades, hacia esos grupos de interés, pues, conferencias, charlas, capacitaciones, una cantidad de acciones pedagógicas. Entonces, otras cosas que hacemos es en los escenarios deportivos directamente, especialmente en los Juegos Multideportivos que hay en el país. Este año vamos a tener los Juegos Nacionales. Entonces, allí, en esos espacios donde el deportista está participando, allí le buscamos algún tiempo a los deportistas entre competencia y competencia para transmitir. Tenemos un stand, montamos un stand con una cantidad de información y allí discutimos con los deportistas, les hacemos quiz, les damos algunos incentivos, etc. para que ellos estén enterados de los últimos aspectos de la prevención y el control del dopaje. Sin duda alguna, una labor muy importante, el tema de la pedagogía y además también esas herramientas como las tecnologías que permiten este acercamiento. Pero quiero preguntarle, director, recordando además a las personas que se conectan a esta hora con la transmisión, ya a 7 de la mañana, 29 minutos, que hablamos con Orlando Reyes, director de la agencia Antidopaje. Director, ¿cuáles son, de repente, esos desafíos más grandes con los que se enfrentan ustedes cuando hablamos de antidopaje en el deporte en la actualidad? Bueno, desafíos hay muchos. Por eso se llama lucha mundial antidopaje, porque, digamos, hay algunas personas que de pronto no estén convencidos de los comportamientos éticos en el deporte. Básicamente, este es un tema ético, es un tema de formación. Y, bueno, siempre habrá personas que quieran hacer, digamos, como la trampa en el deporte, como esos shortcuts, como esas búsquedas de salidas rápidas, como de ganancia rápida frente a sus contendores. Afortunadamente, la mayoría, y hay que decirlo, la mayoría de los deportistas en el mundo son personas que juegan limpio. Son personas que no utilizan ese tipo de sustancias o métodos prohibidos. Pero, bueno, básicamente los retos que nosotros enfrentamos son esos grupos de personas, inclusive algunos profesionales. Hay que decirlo también, el dopaje se ha convertido en un negocio importante. Un negocio que, inclusive, usa para el tráfico de sustancias prohibidas las mismas rutas del narcotráfico. Es un negocio bastante lucrativo a nivel mundial. Y, bueno, ese es uno de los retos importantes. El otro, otros retos son, por ejemplo, el tema de concientizar a toda la comunidad deportiva de que el control dopaje no es una persecución contra los deportistas, sino que el control dopaje es lo contrario. Protege a los deportistas que juegan limpio, que vuelvo y lo digo, son el 99.99% de los deportistas, de tal manera que le garantiza a los deportistas que juegan limpio que sí ganaron, lo hicieron limpiamente y pueden demostrarlo, o que sí perdieron, quien les ganó lo hizo limpiamente. Es decir, garantizar un campo de juego igualitario para todos los deportistas en lo posible. Nosotros, entonces, hacemos una cantidad de controles en competencia, fuera de competencia. Pero, bueno, los retos son importantes. El control dopaje es costoso también. Entonces, pues, la parte financiera también es otro reto importante. Doctor Reyes. Sí. No, discúlpeme. No, preguntarle lo siguiente. Digamos que en lo que hemos estado hablando este rato, va quedando claro que, por supuesto, la intención, antes que descubrir un caso de dopaje, hacer un trabajo muy juicioso de prevención y un trabajo casi que educativo con la comunidad deportiva. Pero ya cuando se trata en efectos prácticos de hacer pruebas antidopaje, ¿cómo estamos en Colombia? ¿Qué tipo de controles antidopaje se hacen desde el Ministerio de Deportes y desde, de manera particular, desde la Organización Nacional Antidopaje? Perfecto. El control, que es la otra parte, los controles que hacemos nosotros, los hace, digamos, la Organización Nacional Antidopaje recayó sobre el Ministerio del Deporte. Cuando se crea la Agencia Mundial Antidopaje, sale el Código Mundial y los estándares internacionales. Hay también una convención internacional de la UNESCO contra el dopaje que Colombia ratificó, de tal manera que hay de base una normativa que el país tiene que cumplir. En esa normativa, pues está estipulado que se tienen que hacer controles en competencia, fuera de competencia. Coldeportes, el antiguo Coldeportes, que hoy es el Ministerio del Deporte, empezó a hacer controles hace muchos años, inclusive desde antes que naciera la Agencia Mundial Antidopaje. Y, posteriormente, nosotros tenemos que cumplir con esos controles. Se hacen controles en competencia y controles fuera de competencia. Se toman muestras de orina, de sangre, y todos esos exámenes que se toman. Nosotros hacemos esas tomas en todo el territorio nacional con unos oficiales de control dopaje. Nosotros capacitamos y certificamos, vamos a las competencias y, como le digo, también vamos fuera de competencia a los sitios de entrenamiento y también hasta, inclusive, la residencia misma del deportista. Las muestras que nosotros recolectamos se envían a un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje. Los muestras de control dopaje no se pueden enviar a un laboratorio clínico, un laboratorio toxicológico. No, tiene que ser únicamente a un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje porque las calidades de ese análisis y los estándares de calidad que manejan esos laboratorios pues tienen que ser muy altos con el fin de garantizar precisamente al deportista la tranquilidad de que sus muestras y los análisis y lo que salga allí en las muestras pues es absolutamente cierto y se ha hecho con el rigor científico. Entonces, pues eso es más o menos lo que nosotros hacemos. El laboratorio emite el resultado, lo manda mediante un sistema que se llama el sistema Adams, nosotros revisamos el resultado y bueno, si hay alguna aparición de lo que nosotros llamamos un resultado analítico adverso se inicia un proceso con el deportista. Director, le quiero hacer una pregunta un poco también como desde mi ignorancia y desde lo que yo he visto con algunos deportistas. Uno tiene a veces la sensación de que hay deportistas que incurren en ese tema de dopaje de manera involuntaria y ¿por qué lo pregunto? Porque hemos escuchado casos de algunos deportistas que de repente se toman como una pasta fuerte para un dolor o algo por el estilo y pareciera que eso les marca en esos exámenes de doping. ¿Cómo es ese manejo? De pronto también se trabaja un poco en la pedagogía con esos deportistas para saber qué componentes de ciertos medicamentos pueden marcarles que seguramente ellos no tienen ninguna intención de incurrir en el dopaje pero que les puede presentar allí una falla o una muestra en estas pruebas. Claro que sí, tiene toda la razón. Hay una cantidad, hay un número de resultados analíticos adversos lo que se llaman comúnmente positivos que pueden haberse originado por algunos aspectos como por ejemplo la automedicación el desconocimiento de la lista de sustancias prohibidas y un problema muy importante en todo el mundo que es la contaminación de algunos suplementos y complementos alimenticios. Una cantidad de situaciones pueden darse para que se produzca lo que usted llama un dopaje involuntario. Entonces para contrarrestar eso está precisamente la parte pedagógica educativa con la comunidad deportiva. Primero que todo el deportista y su personal de apoyo tienen que conocer muy bien cuál es la lista de sustancias prohibidas. esa es una lista que se emite cada año que cambia cada año y va pues es vigente desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre de cada año y todos los años tiene ciertos cambios. Básicamente es el personal de apoyo del deportista al que debe conocer la lista de sustancias prohibidas porque pues el deportista no conoce muchas veces bien cuáles son las sustancias que están en esa lista porque es una lista larga pero sí su personal de apoyo entrenador médico fisioterapeuta nutricionista etcétera deben conocer pues el listado de sustancias prohibidas y proteger a sus deportistas contra digamos el uso tal vez involuntario de esas sustancias. El problema de la contaminación de suplementos y complementos alimenticios es un problema mundial. el mercado de suplementos y complementos en el mundo es multimillonario pero a veces algunas digamos alguna falta de buenas prácticas en la fabricación probablemente en paque transporte etcétera de esos suplementos no son las mejores y bueno pueden ocurrir accidentes de algunas sustancias que ingresen al organismo de manera involuntaria sin la intención de oparse. Ahora bien cuando pasan estos casos de todas maneras se inicia un proceso con el deportista y hay un tribunal disciplinario que debe seguir las audiencias con el deportista solicitar las explicaciones el deportista generalmente está representado por un abogado y allí si el deportista puede demostrar que la sustancia ingresó a su cuerpo de manera involuntaria o que lo hizo sin la intención de doparse bueno pues eso tendrá que ser tenido en cuenta en el debido proceso contra el deportista en ese en ese tribunal. A veces procesos muy arduos y muy largos y en Colombia tenemos muchos casos de esos históricamente de manera particular de muchos de nuestros ciclistas que por fortuna en la mayoría de esos casos han logrado limpiar su nombre y volver a la competencia oficial pues doctor Reyes muchas gracias por acompañarnos el doctor Orlando Reyes que es el director de la organización nacional antidopaje muy a propósito de la conmemoración del día del juego limpio esa es la consigna esencial en cualquier actividad deportiva doctor Reyes muchas gracias y feliz fin de semana a ustedes por el espacio Colombia Hoy Radio de la conmemoración de la conmemoración de la conmemoración